Música Y el Tamir a Tamaulipas traigo esta alegre canción Al son del viejo violín y caranas canto yo A las mujeres bonitas que son de mi adoración De Altamira a Tamaulipas les traigo esta alegre canción Música Dicho soy el hombre casado que sigue en la vacilada Que se anda jugando contra las escondidas de su amada Pero más dichoso yo que no me hace falta nada Traigo viudas y solteras de alguna que otra casa Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que goza de las mejores Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta acordar de todas Me gusta ser Mil amores Y al rato bien regañado Mil amores Bueno Vamos a interpretar ahora Algo que es muy propio de nuestra región Y de lo que nos sentimos orgullosos De este género tan bonito Como es la chilena Y claro Acuérdense que se va